¿Qué tal, Catiusca? Así es, información en vivo desde la provincia de Barranca. Hay una alerta de una indignación a un distrito, acá en la provincia de Barranca, que es el distrito de Paramonga. Desde muy temprana, sobre la tarde, se ha venido activando diferentes quebradas de lo que es la Lezupe y Paramonga. Y lo que ha llamado la atención es que hay fuerte movimiento de estos huaycos, de este fenómeno natural, que es el Yacuy, que está ocasionando ya desastres en esta zona, y donde de manera alarmante está solicitando apoyo el director del Hospital Barranca, Cajatambo, el doctor Jack Marlon Jara Reyes, quien con él nos encontramos para que nos pueda dar a conocer justamente las actividades que se ha venido desarrollando en este desastre natural. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Coméntenos el problema que ha venido sucediendo con la provincia de Barranca. ¿Cómo están? Muy buenas noches a la media de comunicación. Sí, es una problemática que ya había visto en el 2017. Ha pasado seis años y obviamente no hemos tomado conciencia al respecto con las áreas pertinentes y las municipalidades. Es por ello que no ha habido la descolmatación de las acequias, ríos, canales y la zona geográfica de mayor afectación, que son siempre Paramonga y Supe, como sucedió hace seis años. Esta vez es el triple de lo que está sucediendo con las arterias, las pistas, están totalmente destruidas. El acceso y la arteria directa que se llega hasta la provincia de Cajatambo, que lo maneja la parte de salud, está inaccesible con los puentes rotos. Tenemos la llamada de gestantes para la atención de los partos y no pueden pasar. Es más, nos han llamado también desde Casma, nos están llamando desde Guarmey y por el acceso por el río los huaycos, el puente que ha sido roto, no pueden pasar. Entonces, hacemos un llamado como sector salud de la red Barranca Cajatambo, solicitar al gobierno central que nos apoyen con maquinaria, que nos apoyen con la parte logística para poder disminuir el fenómeno que nos está dando. Es imposible hacer un puente aéreo para poder trasladar a muchos pacientes que tenemos dentro del hospital de Barranca, que ya no se da abasto con las atenciones y poder trasladarlos a la capital o a otros hospitales que tengan mayor complejidad. Mientras tanto, estamos trabajando, estamos ahorita justo en el área de Otopongo, donde se ha activado un área de huaycos que siempre inundó, hace seis años, en el 2017 inundó todo el distrito de Paramonga y nuevamente estamos observando de que está aumentando la corriente de agua, o sea, la corriente de agua y lodo, o sea, huayco, y esto nos preocupa porque esto va a traer muchas enfermedades respiratorias, enfermedades diarréicas, parasitosis, se vienen pues los anófeles, ¿no?, que son mayormente el dengue, la chikungunya, y esto va a afectar mayormente a los niños, ¿no? Pero vamos a tener mucha preocupación en las urbicarias, en las alergias, y es preocupante para el sector salud, no solamente para la parte de infraestructura, sino para la parte humana. Mientras tanto, nosotros con el poco recurso que tenemos, estamos apoyando con los medios necesarios para dar abasto a más de 500 familias afectadas sin poder contar con el resto de la zona altandina. No sé, Catiusca, si tienes algún inconveniente para que tú puedas hacer alguna pregunta necesaria, porque lo que se está haciendo es una alerta, una llamada al gobierno para que se pueda trasladar a los pacientes con helicóptero a algún hospital de esta zona y que se pueda hacer derivado a la capital. Así es, Elvis. Esa justamente es la interrogante, porque sabemos que todas las fuerzas del Poder Ejecutivo están en el norte de nuestro país, ¿sabe si van a viajar, si la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, se va a movilizar? Están en Piura, Lambayeca y Tumbes, y es lo correcto, pero también hay zonas afectadas como Barranca. Exactamente, no solamente es Barranca, como siempre se mencionó, Barranca tiene sus cinco distritos y los distritos más, que van a ser más afectados, y se está viendo ya lo real, se está viendo en el campo lo que es el distrito de Paramonga, el distrito agroindustrial de Paramonga, y el distrito de Supe Pueblo, que es un distrito que ya ha sido afectado hace ya seis años y nuevamente va a suceder. Entonces, yo solicito a través de su medio de comunicación al gobierno central, al MTC, y a todas las entidades, que por favor, no solamente es la provincia de Barranca, sino es Guaurollón, es Guarochirí, es Canta, entonces hay que trabajar en todo lo que es la región Dima y lo que está afectando la parte norte también. Bien, entonces, Catiú, que es la información que tenemos desde la provincia de Barranca. Gracias, gracias Elvis. Solamente una última pregunta, si estás conectado, por favor. Sí, si me escuchás. El inicio del año escolar, ¿cuándo va a ser en Barranca? ¿Para este lunes o para el lunes 20? Según lo conversado con el director de la UGEL de la provincia de Barranca, ya comenzó, obviamente, pero esto se va a suspender por el motivo de que los accesos a las vías para que puedan bajar las personas de las zonas quebradas a los colegios va a ser difícil. Esperemos que esto sea solamente el transcurso de 10 a 15 días y no pase más de ello, ¿no? Sumarte a ello, Catiúzca, es que la Dirección Regional de Educación hace 10 minutos acaba de anunciar que se va a suspender las clases en todo el norte chico producto de este huayco, de este desastre natural que viene ocasionando desastres en esta zona, Catiúzca.